Vivo en una villa miseria Mis autos chocan cuando están estacionados Tengo un busto rojo La boca partida y la miseria Ya no hay hielo en mi nevera Metí mis dos botas de vaquero Y solo dos botas en mi nevera Metí mis dos botas en mi nevera Quiero en mi barrio una iglesia Vendí mis dos botas de vaquero Quiero en mi barrio una iglesia Con curas, sin gorras y una virgen Que ponga su baba en mis cicatrices Que hable conmigo y que me anime ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!